Muchas gracias a todos. Es un verdadero honor estar aquí hoy. Esta fue una mañana preciosa. Qué buen trabajo en ellos, como pocos otros han podido lograr. Me siento extremadamente orgulloso de Lonnie Bunch, el trabajo y el amor que él tiene en su corazón por lo que ha hecho. Yo siempre digo que se necesita entusiasmo, pero se necesita amar lo que se hace para hacerlo exitosamente. Y Lonnie, tú eres... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Lonnie? Lonnie, deberías estar aquí arriba. Y David, tenemos que tener a David también aquí arriba. David Scorton es tremendo. Y él estuvo hablando bien de Lonnie esta mañana. Ustedes dos, por lo menos, tienen que estar acá. Se lo agradecemos muchísimo. Y David Rubinstein, quien está por aquí en algún sitio. Ven, David, tienes que estar aquí también, David. Te lo mereces, de veras. Él es un tipo muy, pero muy exitoso, quien invierte dinero haciendo grandes cosas y ha ayudado tanto a tantos diferentes grupos, este en particular. Gracias, es un privilegio estar aquí hoy día. Este museo es un tributo precioso a tantos héroes estadounidenses, héroes como Sojourner Truth, Harriet Tubman, Frederick Douglass, Booker T. Washington, Rosa Parks, los estudiantes de Greensboro y los que han recibido la medalla de oro, estos afroamericanos, entre tantos otros verdaderamente increíbles héroes. Es sorprendente ver. Tuvimos una gira bastante detallada, no lo suficientemente detallada. Así que, Solani, como te dije, volveré porque pudiera quedarme aquí muchísimo más. Créenme, es de veras increíble. Me siento extremadamente orgulloso que ahora tenemos un museo que honra a los millones de afroamericanos, hombres y mujeres, quienes construyeron nuestra herencia nacional, especialmente con respecto a la fe y la cultura. Y el espíritu estadounidense es inquebrable. Mi esposa estuvo aquí la semana pasada, tomó una gira, y fue algo de lo cual ella sigue hablando. Ivanka está aquí en estos momentos. Ivanka. Y de veras es algo muy, muy especial. Es algo que, sinceramente, si quieres saber la verdad, tiene tan buen resultado que todo el mundo está hablando al respecto. Yo sé que el presidente Obama estuvo acá para la apertura del museo este otoño pasado, y me siento honrado de ser el segundo presidente que visita este gran museo. Bueno, tallado en la sala que pasamos hoy, hay una cita de Sponsor Dries, un esclavo que se había escapado, que ingresó en el ejército de la Unión. Él creía que sus compañeros afroamericanos siempre miraban a los Estados Unidos como la tierra prometida de libertad universal. Hoy día y todos los días en mi presidencia, juro hacer todo lo posible para continuar esa promesa de libertad para los afroamericanos y para todos los estadounidenses. Tan importante. No hay nada más importante. Esta gira fue un recordatorio de por qué tenemos que luchar nosotros la intolerancia, la intolerancia racial y el odio, en todas sus formas tan feas. Estas amenazas antisemíticas que tienen como objetivo la comunidad judía nuestra, los centros comunitarios, son horribles y dolorosos. Y un recordatorio muy triste del trabajo que aún hay por hacer para sacar de raíz el odio, perjuicio y el mal. Quiero dar las gracias a un gran amigo mío, el doctor Ben Carson, y su preciosa familia Candy y toda la familia por estar aquí con nosotros hoy día. Es muy especial poder acompañarlo y a su familia por primera vez para ver la exhibición de Carson por primera vez. Por primera vez. Amo a este tipo. Es un tipo maravilloso, un tipo de verdad maravilloso. Y él le puede decir mejor que yo, pero le diré que comenzamos algo nosotros con Ben. Nos sentimos muy orgullosos de él. Esperamos que la próxima semana él reciba su aprobación. Ben, como tres o cuatro semanas tardías, pero tienes mejor resultado que la mayoría, ¿verdad? Pero los demócratas van a cambiar. Estoy seguro que van a cambiar. Pero Ben va a desempeñar muy bien su tarea en el Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano. Va a ser uno de los mejores en ese cargo. Él creció en Detroit. Él desafió todas las estadísticas. Se graduó de la Universidad de Yale y siguió a la Universidad de Michigan, a la Escuela de Medicina en esta. Y se convirtió en un brillante, completamente brillante neurocirujano. Salvó muchísimas vidas y ayudó a muchas, muchas personas. Vamos a hacer grandes cosas en nuestras comunidades afroamericanas conmigo. Ben va a trabajar muy, pero muy de cerca conmigo. Y HUD tiene un significado más allá que las viviendas. Si se hace debidamente, es un significado tan grande como lo que pueda ocurrir. Y Ben va a poder encontrar ese significado verídico y el significado verídico del Departamento de Desarrollo Urbano y Viviendas. Estoy deseoso de ver cómo el actor ahí hará cosas que nunca nadie pensó que se podían hacer. También le quiero agradecer a Tim Scott por estar aquí con nosotros. Un amigo mío, un gran, gran senador de Carolina del Sur. Me gusta el estado de Carolina del Sur. Me gustan todos esos estados donde gané por doble, 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 doble dígitos. Esos estados, ese fue uno de ellos. Y Tim ha sido fabuloso de cómo representa a su pueblo. Y lo aman. También quiero profundamente agradecer al rey de King por estar aquí. Y como vimos sus tíos, la exhibición maravillosa de su tío, y él lo merece, la señora King. Y señora King, le puedo decir esto personalmente porque yo lo he visto en todo momento. Y ella es una luchadora tremenda a favor de la justicia. Y le da muchísimas gracias. Ven acá. Sí, señora. Gracias. Yo he estado mirándola, viéndola desde hace tanto tiempo, y usted es tan increíble. Y quiero dar las gracias por todas las cosas tan buenas, tan bonitas que usted dice sobre mí. No todo el mundo dice cosas bonitas, pero es especial. Usted es familia. Usted es familia mía. Gracias. Gracias, amor. Gracias. Así que, sin más que decir, vamos a terminar este comienzo de la mañana tan increíble, pero tallado en la pared muy cerca de mí, una cita por el reverendo Martin Luther King, hijo, en el 1955. Él le dijo al mundo, estamos determinados para trabajar y luchar hasta que la justicia corra como el agua y la virtud como un río poderoso. Y eso es lo que va a ser. Vamos a unir este país, quizás unir parte del mundo, pero vamos a unir este país. Tenemos un país dividido, ha estado dividido por muchos, muchos años, pero vamos a unirlo. Espero que todos los días de mi presidencia estaremos honrando la determinación y el trabajo hacia un objetivo muy profundo para Lonnie, David, David, Ben, Alvida y todos. Meramente quiero, meramente tengo que decir que lo que han hecho ellos acá es algo que probablemente no puede ser duplicado. Pero se hizo con amor y mucho dinero, ¿verdad Lonnie? Mucho dinero. No podemos evitar esto, pero se hizo con tremendo amor y pasión y por eso es tan maravilloso. Por lo tanto, gracias a todos ustedes por estar acá. Se lo agradezco. Muchas gracias.